Arranca el partido Tiene la pelota Luis Micruz que puede hacer mucho daño ahí Entre líneas se lleva el balón Nacho Quintana se la deja de cara Sigue Luis y le puede pegar a Maga Pero sigue con la pelota, la picadita Fuera Tiene la pelota Luis Micruz, está apareciendo mucho Eso es importante, el balón picadito buscando En este caso ahí van Para donde vi el Riba Que genialidad de nuevo de Luis Micruz El balón para Josema en la derecha Maga con el centro, lo pone en el segundo palo Nua, y gol El centro de Josema en el segundo palo Y apareció Nua No se pierda ahí la pelota El balón es bueno aquí, que Salas no supera En este caso a defensa le pega Nacho Quintana Parece que tocó en Chacartegui Cambió la trayectoria del balón El equipo de Alejandro Cejo A balón parado al primer palo El remate de Iván El cabezazo blandito sin problemas O despejor para no complicarse El centro de Viti de primera Es bueno ahí Alfonso Bien metiendo el puño Le viene la pelota Josema al borde del área Le pega Y la pone arriba Vamos a ver si llega Nacho Quintana Se la lleva, mira Iván Sí que Nacho Quintana con la pelota Juega con Iván Puede llegar con peligro Iván el recorte Se le fue la pelota a Luis Micruz Le pega Arriba Buscó la escuadra Yo me voy a preparar 18 De la segunda parte Le pega Luis Mira en la barrera El balón se queda muerto Valentino Gol Valentino Gol Valentino Gol Gol Del Sevilla Atlético 63 de partido En el Bisócar La condomina Ahí está Qué contento estará su abuelo Escota desde Argentina Puede llegar de nuevo Con peligro el Sevilla Atlético La tiene Luis Le va a pegar Luis Y arriba Xavi Sintes Cuidado con Alberto Fernández Delante de Alfonso Y gol Increíble En el desajuste defensivo Y Alfonso Encontró El hueco Se marcha Josema Entre los dos Jugadores de banda izquierda Al centro Al segundo palo Sacó Alfonso Manu Garrido Aspar Qué paradón de Alfonso En la línea de gol La ha tenido Manu Garrido En el minuto 90 Al balón en el área Y ha pitado ya El colegiado Final En el bisóquer La condomina Celebran por todo lo alto El triunfo El equipo local